La ubicación de la Universidad Federal de Lejano Oriente influye en que la principal misión de la FEFU sea la integración entre Rusia, el Pacífico y Asia. Misión de la FEFU. Conoce sus objetivos. La ubicación de la Universidad Federal de Lejano Oriente influye en que la principal misión de la FEFU sea la integración entre Rusia, el Pacífico y Asia. Vladivostok pasó de ser un punto importante de inteligencia militar en la Federación Rusa a convertirse en una de las ciudades estratégicas para el ámbito académico. ¿Quieres conocer en qué se enfoca la misión de esta institución? No pierdas detalle del video. Luego de la fusión con diversas instituciones en la región en la última década, esta universidad tomó un importante impulso internacional. Se estima que al menos 3.000 personas provenientes de 100 países cursan estudios de pregrado y postgrado allí. Una muestra de la globalización que ya ha logrado. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. Tanto los estudiantes actuales como los ya egresados confirman que dentro de la misión de la FEFU se encuentra el carácter formativo en investigación. La Universidad Federal del Lejano Oriente cuenta con modernos equipos y métodos tecnológicos que nutren en gran medida el proceso de enseñanza interdisciplinaria. Valores de la Universidad Libertad de pensamiento, investigación y creatividad Prioridad del conocimiento científico El espíritu de la amistad y competencia amesta Competencia y profesionalismo Educación y desarrollo a lo largo de la vida Juventud mental y un estilo de vida saludable Coméntanos, ¿qué otra información te gustaría conocer acerca de la FEFU? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y con gusto te atenderemos. Alcansa tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete.